¿Qué pasa chavales y chavalas? Muy buenas a todos en un nuevo vídeo de vuestro canal favorito Star Wars ECG Unboxing en español. Y como siempre os digo, si os gusta lo que veis, darle a like, suscribirse, compartir, que me ayudáis un montón compartiendo, comentar y patrocinar para que podamos hacerlo grande. A ver, yo os doy la paliza con todas estas cosas para que el canal crezca, porque si YouTube no ve que ni Cristo le interesan mis vídeos, que para YouTube implica compartires, implica comentarios, implica suscribirse e implica darle a like a los vídeos, pues eso, seguiré siendo el loco del canal. Y patrocinar para poder crecer juntos, porque para hacer crecer ahora cualquier cosa, lamentablemente, se necesita dinero. Es el mundo que hemos construido. Así que nada, yo por eso os doy la paliza. Pero bueno, ya llevo un rato hablando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy voy a volver a grabar el vídeo de qué es Star Wars ECG. ¿Qué es este juego? ¿Vale? Bueno, pues este juego es principalmente un juego de estrategia. ¿Vale? Como ya comenté, en el vídeo de básicos de las reglas que tendréis abajo en la caja de comentarios, el enlace a las reglas, a la lista de reproducción de las reglas. Este es un juego de estrategia en el que nosotros, con las cartas, es un juego de estrategia con cartas, en el que nosotros, con las cartas, construimos el tablero de juego y jugamos en ese tablero de juego con unas fichas, que son personajes, que son criaturas, vehículos, etc, etc, etc. Jugamos una estrategia muy concreta y determinada para conseguir nuestro objetivo y derrotar al oponente o ganar al oponente. ¿Vale? Bien. Ese lo tendréis en el vídeo de abajo. Os quería hacer un pequeño resumen. ¿Qué más cositas? Bien. ¿Quién desarrolló esta maravilla de juego? ¿Vale? Bueno, pues esta maravilla de juego fue desarrollado principalmente por tres empresas. ¿De acuerdo? Que las vamos a tener aquí. Si me enfocas, ahí está. ¿Qué diferencia? La primera empresa es Decifer. ¿Vale? Bien. ¿Qué hizo Decifer? Decifer fue el propietario del copyright, del propietario de los derechos, el que coordinaba todo y el que se dedicaba a diseñar las estrategias para comercializar el juego. La siguiente empresa es Customizable Card Game. Customizable Card Game. Una cosa así sería en inglés más o menos. ¿Y qué hace esta empresa? ¿Vale? Pues esta empresa es la que se encargó principalmente de diseñar, planificar y crear todas las cartas con las ideas, los personajes, hacer las sesiones de fotografía, etc, etc, etc. Y The Art of the Games es la empresa que diseña las estrategias de juego. Que diseña los tipos de cartas que va a haber. Que se encarga de las reglas y de todas las mecánicas y la estrategia del juego. ¿Vale? Principalmente son estas tres empresas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuándo dura este juego? ¿Por cuánto tiempo está este juego vigente? Porque este es un juego muerto. Ya no se imprime en cartas. ¿De acuerdo? Este tiempo empezó en diciembre de 1995 con esta edición, Premier Limited Edition o Premier Borde Negro. Aquí lo tenéis, Premier Limited Edition. Y terminó con la edición de Zid Palace. Exactamente en noviembre de 2001. No tengo material sellado de Zid Palace, pero espero tenerlo en breve para poderlo enseñar. Ese es el tiempo de vigencia de diciembre de 1995 a noviembre de 2001. ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Vale? ¿Por qué ese nombre de Star Wars CCG? Pues lo tenemos aquí. Porque las siglas CCG vienen de Custom Visible Card Game. ¿Ok? ¡Cómo mola mi acento! Eso se merece un like, señores. Eso se merece un like, por favor. ¿Qué ocurre? Que esto significa juego de cartas customizable o juego de cartas que puedo hacer yo a mi medida. ¿Vale? Como digo, es un juego de estrategia en el que con las cartas yo diseño mi tablero de juego. ¿De acuerdo? Con todas las cartas, ¿veis? Con todo el porrón de cartas que hay, yo diseño mi tablero de juego donde desarrollar mi estrategia. Otra cosa que también querían utilizar, ¿no? Por lo que utilizaron CCG y se decidieron por CCG es porque la primera C también podría ser de colectivo o coleccionable. Juego de cartas coleccionable, ¿no? Entonces tenía como ese doble juego de palabras, aunque ponga Custom Visible Card Game, también querían decir que era un juego colectivo. O sea, quiere decir coleccionable. Un juego de cartas que se podían coleccionar. Y de hecho, muchos de los que me veis tendréis colecciones infinitamente mejores que la mía. Eso no me cabe duda, ¿vale? Bien, volviendo al tema. Que me lío, como siempre. A ver... Sí, es importante deciros que una de las cosas que querían evitar eran las siglas TGC. Las siglas de TGC viene de Trading Card Game o Juego de Cartas de Intercambio, ¿vale? De yo cambio cartas. De lo típico, ¿no? De te cambio el Vader por tu halcón milenario. Te cambio el no sé qué por no sé cuánto, ¿vale? Pues eso lo querían evitar. Querían evitar no que la gente no cambie la carta, sino lo que querían evitar era lo que está pasando básicamente con lo que veían que estaba pasando básicamente con otros juegos de cartas, como por ejemplo pueda ser Magic the Gathering o como pueda ser ahora mismo que tengamos Pokémon o como pueda ser Flesh and Blood o como muchos otros juegos de cartas, ¿vale? En donde había un mercado secundario tremendamente enorme y ¿qué es lo que ocurre con ese mercado secundario tremendamente enorme? Que al final ese mercado secundario va de dinerito. Va de dinerito. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que al final las cartas, al final las cartas raras y ultra raras acaban en el mercado secundario a unos precios desperotados, a unos precios despiporrados, a unos precios disparatados. Entonces, por eso, diseñaron una estrategia con líneas de producto, ¿vale? Podéis ver en un enlace que os dejaré aquí las distintas líneas de producto que tiene este juego, ¿vale? Diseñaron productos como el Freddy Pack con una serie de cartas para que los jugadores nuevos pudieran jugar sin ningún problema, teniendo cartas buenas. Diseñaron los productos de enlace también con cartas y sobre todo diseñaron los productos de reflexión. De tal forma que, como ya os he contado, en estos sobres vienen, además de una carta foil, como pueda ser esta preciosidad, ¿de acuerdo? Enfócame bien en esta preciosidad, por Dios. Como pueda ser esta... ¡Oh, qué bien se ve! ¡Qué maravilla! Me encanta. Como pueda ser esta preciosidad de carta, ¿vale? Que, como veis, es foil. Aparte de las cartas foil, que son cartas de ediciones antiguas, ¿de acuerdo? Lo podéis ver en el logo. Tendréis en la lista de reproducción de abajo un vídeo con las expansiones y los logos que tienen, ¿vale? Como tiene este logo, es de una edición que no corresponde con el reflexión que es. Aparte de sacar las foil, aquí había una serie de cartas randomize, una serie de cartas aleatorias. En concreto, en esta expansión, venían cartas de A New Hope, Hoth, Dagobah, Cloud City, Java's Palace y Special Edition, que te podía salir cualquier carta de cualquier tipo de comuna rara, de forma completamente aleatoria. ¿De acuerdo? Y esto lo sacaron precisamente para que los jugadores nuevos tuvieran siempre a su disposición el mayor número de cartas posibles, ¿vale? De cartas posibles buenas y jugables y que no se creara un mercado secundario con un globo que hinchara los precios. Que, vaya ironía, es justo lo que está pasando ahora mismo porque les quitaron la licencia y no les dejaron continuar. Mmm, qué interesante. A lo mejor eso tiene alguna relación con algo, no lo sé. Pero bueno, eso sería especulación responsable. Y aquí os estoy explicando de qué va el juego. Por eso este juego no es TCG, ¿vale? Es CCG. De nuevo, es Star Wars CCG. Bien. Además de la relación que tiene con la empresa que ya os he contado. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? A ver, ¿dónde podemos conseguir todo el material que habéis visto en mi maravilloso y estupendo vídeo que ya os he dejado? Pues lo podemos conseguir comprando cartas sueltas, lo podemos conseguir en sobres o podemos irnos a una página, descargarnos las imágenes e imprimirlas. ¿De acuerdo? Eso es donde podemos conseguir. ¿Y por qué digo que es estrategia? ¿Vale? Bueno, digo que es estrategia porque tiene un nivel de detalle espectacular. O sea, este juego tiene un nivel de detalle, por ejemplo, las localizaciones. O sea, tenéis todos los escenarios. Todos los escenarios. Todos los escenarios. O sea, tenemos nubes. Tenemos el planeta, tenemos nubes, tenemos sitios en el planeta de distintos tipos. O sea, es impresionante. Tenemos todos los escenarios nuevos, escenarios nuevos y escenarios icónicos. Escenarios de toda la vida donde podemos desarrollar nuestras partidas. ¿Dónde está por ahí la Trench? La DC Star Trench. Tenemos el interior del Sunscroller donde fueron R2 y C3PO. Tenemos, o sea, el nivel de detalle es que es alucinante. El Launch Bay, ahora no me sale Bay en español. El Launch Bay, lo siento chicos. El Launch Bay de los destructores estelares. O sea, quiero decir, tenemos Big One. Aquí está la otra parte con C3PO y con R2. La otra parte del Sunscroller. Aquí está la Trench. Tenemos la Trench. O sea, tenemos todos los escenarios de las películas. Los tenemos en localizaciones. Y para jugarlos, o sea, una barbaridad de personajes, de distintos tipos de personajes que van evolucionando. Hay mogollón, como veréis en los vídeos, hay mogollón de tipos de cartas de Luke. Hay mogollón de tipos de cartas de Chewbacca de los personajes principales de Yoda. Hay mogollón de cartas. Combinan unas cartas con otras y crean cartas nuevas. Leia. Tenemos mogollón de tipos distintos de Leia que también va evolucionando como personaje. Cada una con un texto distinto que le permite hacer una cosa distinta. Bueno, es impresionante. Es impresionante. O sea, la variedad que tiene esto es alucinante. Claro, todo eso genera una cantidad de estrategias tan asombrosa, tan asombrosa, tan asombrosa. Hay un segundo. Uy, que esto se me va a ir a la mierda. Una cantidad de estrategias tan asombrosa, tan asombrosa, tan asombrosa, que es que, o sea, que lo abierto al revés. Que es impresionante. O sea, las Admiral Orders, los Epic Events, o sea, podemos jugar, podemos jugar el destruir el generador de escudos de Hoth. Podemos jugar el volar un planeta con la estrella de la muerte. Podemos jugar el convencer a Vader para que se venga. Podemos jugar el utilizar la estrella de la muerte para petar cosas de ascenis operacional. Y luego tenemos objetivos para conseguir congelar en carbonita, para, o sea, lo que queráis, convencer a Luke para que se pase al lado oscuro. O sea, es alucinante la cantidad de cosas que podemos jugar. O sea, es espectacular con los objetivos. Y luego del lado de la luz, del otro lado, tenemos exactamente lo mismo. O sea, tenemos también las Admiral Orders y luego, además de las Admiral Orders, tenemos los distintos Epic Heaven, podemos volar el generador de escudos de Endor, podemos volar la estrella de la muerte. Tenemos los Jedites para poder entrenar a gente que sea Force Sensitive, para que sea sensible en la fuerza. Luego tenemos los distintos tipos de objetivos de la batalla de Endor, la batalla de Javin. O sea, es que es alucinante. Más en Endor, cómo entrenar a Luke. O sea, es impresionante la cantidad de objetivos que tenemos. O sea, alucinante. Y luego ves, el nivel de detalles, tenemos hasta criaturas. El bicho más mínimo que salga en las películas lo tenemos en carta. O sea, es que es increíble. Por eso digo que es un juego de estrategia. ¿Por qué? Porque, o sea, la posibilidad que tenemos a la hora de generar nuestras partidas es infinita. Con toda esta barbaridad de cartas lo que podemos hacer es impresionante. Y luego, además, también lo más importante que ya os lo he comentado en alguno de los vídeos ya os lo he comentado, la profundidad de las reglas hace que se convierta en un juego de estrategia. De tal forma que tienes diferentes capas de complejidad conforme las cartas van interaccionando y debido a la estructura en la que están organizadas las distintas fases lo convierte en que tú tengas que planificar con antelación qué es lo que vas a hacer los siguientes turnos. Y eso hay que reconocerlo que si no te gustan los juegos de estrategia como a mí pues puedes hacerlo un pelín complejo si no estás acostumbrado. Pero si te gustan los juegos de estrategia y te gusta Star Wars o sea este juego le da 20.000 vueltas a cualquier cosa que hayan sacado antes y desde 1977 hasta ahora le da 1.000 vueltas a cualquier cosa que hayan sacado. O sea es espectacular. Os lo digo de verdad es que si os gusta Star Wars esto es un must. Es impresionante. A mí me flipa tanto que he hecho este canal. Hola he hecho este canal. ¿Vale? Por eso yo digo que es un juego de estrategia. ¿Y cómo se juega? Pues es muy sencillo. Nos construimos unos mazos ¿Vale? Con un número exacto de cartas que tiene que ser 60 como explico en las reglas que estará abajo en los comentarios y de forma resumida las enfrentamos ¿Vale? Las cartas del lado oscuro con las cartas del lado luminoso ¿Vale? Que tengo ahí el otro mazo. Enfrentamos los dos mazos estos son cartas de reserva no es el mazo enfrenta voy a fardar de Obi-Wan con lightsaber enfrentamos ambos mazos uno llevaría el lado oscuro otro llevaría el lado luminoso uno llevaría el dark side otro el light side ¿Vale? Los enfrentamos y pues básicamente así es como se juega como digo tiene tantas tantas tantos niveles de complejidad que que para 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 poder jugarlo pues os he explicado las distintas reglas con los distintos niveles de complejidad ¿Vale? Ya os cuento en el vídeo que tendréis abajo en la lista de reproducción que pondré abajo en el vídeo de reglas básicas os explico un poco pues cómo cómo voy a ir organizando esos vídeos con con el título del vídeo y todo eso ¿No? Por los distintos niveles de complejidad y cómo las reglas también pues se fueron actualizando como podéis ver ¿Vale? Suplemento de reglas y tal cómo las reglas se fueron actualizando a lo largo de la historia del juego desde 1995 a 2001 pues durante todos esos años y con toda esta inmensidad de cartacas que tenemos aquí pues el juego se fue desarrollando ¿Vale? Por eso yo digo que es un juego de estrategia y así es como se juega ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué es lo que lo hace tan icónico? Bueno pues hay varias cosas que lo hacen icónico ¿Vale? Lo primero y por empezar por algún lado que ya lo he dicho en algún vídeo ¿Vale? De hecho os comento una teoría de la conspiración relativa a este juego ¿Vale? Os comento una teoría de la conspiración relativa a este juego en el vídeo que tendréis aquí ¿Vale? De un grano en el culo de Disney y LucasArts espero que esto no me lo banen esto no es para menores que lo sepáis esto es para adultos aquí en este vídeo veréis una teoría de la conspiración pero vamos a lo que vamos ¿Qué es lo que le pasa a este juego? Para empezar aquí dice que cada carta es canónica y oficial aprobada por Lucasfilm ¿De acuerdo? Eso para empezar lo hace icónico ahora con Disney se han cargado todo este canon pero en su momento este juego era canon y de hecho este juego ha sentado las bases de esas empresas que os digo de Art of the Game de esas empresas que os he contado que estarán por aquí de esas empresas que os he contado de Art of the Game y de y de de Cife y de y de Customizable Car Game ¿Vale? Esas empresas que os he contado han sentado las bases o sentaron las bases de este maravilloso universo a ver que ahora esto no me enfoca enfócame bonito han sentado las bases de este magnífico de este precioso universo de hecho en el en el en este manual nos comentan que que gracias a ellos ¿Vale? Lo dicen por aquí en este manual nos comentan que gracias a ellos está aquí está a voz Customizable Car Game en este manual nos comentan que gracias a ellos eeeh los los la Customizable Car Game joder ya me estoy liando esto me pasa por no bueno da igual me vais a tener que creer en este manual ¿Vale? que viene en el Introductor y Tu Player Game de Premiere en este manual nos comentan que gracias a ellos le empezaron a dar nombre a todos los alienígenas y empezaron a construir las bases del universo que conocemos ahora hasta el punto de que el gran trabajo que hicieron creó un canon creó el canon que tanto amamos nosotros o sea quiero decir este señor sabemos que se llama este robot sabemos que se llama ITO porque le pusieron ellos el nombre o sea es magnífico ¿no? por eso por eso es tan icónico por eso es tan especial y luego además también aparte es evidente tiene fotogramas de la película y no solo tiene fotogramas de la película además es que se lo tomaron con tal humor ¿vale? que 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 tiene tiene frases 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 que dicen en inglés it's not my fault se lo dice Luke a Leia cuando no le arranca el ancon milenario que le falla la hipervelocidad y y tienes un montón de cartas con con frases súper conocidas y súper famosas ¿vale? os voy a enseñar algunas o sea es es súper es súper gracioso ver este juego o sea cuando te conoces la película en inglés o cuando te has visto la película en inglés es súper gracioso ver este juego porque tienes tienes cartas súper divertidas como pueden ser estas ¿vale? como puede ser la de la de keep your eyes open que se lo dice Hannah a Chewbacca con Elian Retor ¿no? que es el el careto que pone este el panic con tal tienes o sea un montón de un montón de cartas súper súper icónicas con frases súper conocidas a ver que es que se me está cayendo esto ¿vale? o sea la de la de boring conversation anyway con la foto ¿no? que esta es la frase que dicen en inglés solo Han o sea es impresionante a Gif cuando le regala ahí tienes la imagen de estos y luego como decía el humor con el que se tomaron ¿no? donde estos son dos 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 cartas ejemplo que las voy a sacar bueno aquí tenemos otro Visage of the Emperor la de Moment of Triumph que es de este meditando cuando cuando revienta Andantuin hola se me ven el reflejo hola chicos se me ven el reflejo ¿vale? o sea es espectacular por eso a mi me flipa how did we esta es esta es gloriosa o sea how did we get into this mess como nos hemos metido en este jaleo que se lo dice C3PO R2 cuando se están separando y tienes la imagen de cuando se están separando o sea es brutal 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 como lo han construido es espectacular o sea fijaros en esta pedazo de imagen de Dark Path o sea el camino oscuro y se ve ahí el crano hecho mierda de Anakin Skywalker o sea es que es brutal let the walkie win deja al walkie ganar ¿no? cuando está jugando en la partida en el halcón milenario con C3PO o sea es que si te gustan estas películas y las has visto en inglés es que este es tu juego tío o sea no sé qué estás haciendo de verdad es flipante bueno y como digo también es icónico porque se tomaron las cosas con muchísimo humor o sea esta carta está boca abajo ¿vale? tenemos a Luke meditando la imagen de Luke meditando haciendo el pino y la carta está el texto está boca abajo o sea es que tienes esto en todo el juego tienes un montón de easter eggs a ver ahora que no tienes un montón de easter eggs y escondidos a lo largo de todo en el lore que es lo que describe la carta lo tienes y esta directamente como estaba como tiene la cabeza del revés C3PO y está a la espalda de Chiwaka esto era en Cloud City ¿vale? esto es de Cloud City tienes la carta al revés la tienes que leer con un espejo o sea a mí ya me parece un poco incordia pero la tienes que leer con un espejo ¿vale? y luego tienes tienes más muestras del humor que se tomaron en Yoda que lo tengo por aquí el texto de Yoda es tremendo o sea el texto te dice deploy on Dagobah I'm mad o sea como si estuviera como esto el texto de la carta es como si como si te lo estuviera como si te lo estuviera diciendo te dice tu atritio inmune a Mai o sea es como si Yoda te estuviera diciendo el texto de la carta es espectacular o sea me encanta este juego por eso me parece tan icónico ¿no? porque porque con toda esta variedad puedes jugarte cualquier escenario de las películas puedes disfrutarlo perfectamente tienes un montón de personajes tienes un montón de cartas y es que estás viviendo la película cuando la juegas ¿no? y por eso me parece realmente un juego tan icónico y de nuevo por eso os digo que si sois fans o sea es que este juego es un más para vosotros de verdad o sea es un más o sea es obligatorio este juego si soy realmente fans porque es brutal o sea es que de verdad no puedo describiros con palabras lo impresionante que es o sea es que es increíble o sea puedes jugar con tu amigo la batalla de Hoth puedes jugar con tu amigo la batalla de Yavin puedes jugar con tu amigo la batalla de Endor o sea tanto con las naves como como lo que pasa en tierra o sea es impresionante lo que puedes hacer o sea es que o sea joder es que mirar es que tenemos a la Dianoga o sea o sea como deciros o sea es que impresionante o sea es impresionante si me seguís en la cuenta de Instagram vale que tendréis el enlace también en la caja de comentarios en la cuenta de Instagram que tengo veréis la cantidad de fotos y la cantidad de cartas del mismo modo que aquí cuando empiece a desarrollar o ya haya desarrollado los vídeos si está desarrollado tendréis el enlace también abajo en la caja de comentarios de acuerdo lo que es las distintas mecánicas de juego y el deck building vale la construcción de mazos veréis la inmensidad tremenda la brutalidad de variedad que hay a la hora de desarrollar este juego y desarrollar estrategias vale bueno pues eso es lo que os quería contar que para mí realmente este juego es tremendamente especial o sea no os puedo describir realmente lo que implica para mí este juego es asombroso y nada pues ya os he contado que es Star Wars CCG y pues con esto me despido acordaros por favor darle a like si os ha gustado el vídeo porque me ayudáis cada vez que le indicáis a youtube que un vídeo os gusta cada vez que comentáis en un vídeo cada vez que lo compartís le estáis diciendo a youtube que mis vídeos gustan y eso ayuda a que crezca el canal y que más gente pueda ver esto y pueda descubrir esta maravilla de juego pueda aprender a jugar como vosotros y ya lo último si me patrocináis conseguiremos hacer esto enorme conseguiremos que no sea solo un loco que no sea solo yo el loco de Star Wars CCG que no para de hablar veintitantos minutos que llevo ya sino que conseguiremos que más gente lo conozca y conseguiremos crecer con vuestras aportaciones muchas gracias chavales nos vemos disfrutar chao